con mi queridísimo Ricardo Sevilla, periodista y escritor. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar con mucho gusto a Antonio Márquez, aquí en Sin Censura. Muy buenos días, mis amigos Sin Censura. Un saludo para Toñito, Vicente y don David. Un saludo para todos ustedes. Solamente quiero dejar una reflexión. La verdad que ojalá que todos mis amigos mexicanos, mexicanas, escuchen este mensaje. Es muy triste que estos derechangos piensen en las clases medias y no piensen en las clases bajas. Por eso el presidente siempre lo ha dicho. Estos del PAN son unas bolas de hipócritas. Lo más quiero que escuche lo que dijo Marco Cortés el día de ayer en una entrevista. Y lo vamos a exhibir para que el señor, pues, para que se den cuenta la gente, los que todavía siguen apoyando a esos del PRI y del PAN especialmente. Que, pues, ellos nunca han estado con el pueblo. Y la verdad que si ustedes miran esa entrevista, la cara se le mira todo enojado, molesto a ese hombre. Porque él asegura que si todas las clases medias van a votar y votan, ya no necesitarían las, ya no se necesitarían los programas sociales. Escuchen lo que dijo este señor. Clases medias salen a votar de forma contundente. No va a haber programas sociales. Si las clases medias salen a votar de forma contundente, no va a haber programas sociales. ¿Escucharon lo que dijo Marco Cortés en una entrevista? Eso fue lo que dijo el señor. Claramente está en la entrevista ahí. Nomás puse esa parte, nomás para exhibirlo y para que se den cuenta de lo que andan pensando ellos. Para los que creen todavía en Xochitl Galvez, pues, que todos son unas bolas de mentirosos. Nomás para eso pongo yo a veces las exhibidas de las entrevistas que a veces las riegan ellos y ya luego las quieren borrar, pero pues ya están bien dichas las cosas, ya las dijeron, pues ya no se puede, ya no hay vuelta de hoja atrás. Ya lo que dijeron, dijeron, pues es que les sale todo lo racista, lo clasista y lo que realmente son ellos, porque así son. Efectivamente le sale todo lo racista, todo lo clasista, en lo que verdaderamente son, como dice mi tocayo Antonio Márquez. Pero mire, desde siempre han exhibido esta clara aversión que tienen hacia los programas sociales. Para eso se crea el PAN, para oponerse a las políticas de justicia social de Lázaro Cárdenas. Y se crea 15 días después, eso siempre se lo quiero yo plantear a usted, de que Hitler invade Polonia. Hitler invade Polonia un primero de septiembre, si no me equivoco, del 39. Ahorita me van a corregir, usted me va a corregir, pero el día de la independencia se funda el Partido Acción Nacional para oponerse a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Siempre se han opuesto a programas sociales, ahora que digan que van a mantenerlos y eso pues es una de las mentiras más del Partido Acción Nacional. Muchas gracias Antonio Márquez por mandarnos esta voz del pueblo, así como Antonio, usted nos puede mandar una voz del pueblo aquí, a nuestro WhatsApp, al 773-475-7214, si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo. Ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001, ese numerote, 773-475-7214. Hoy tuvimos muchísimas buses del pueblo, se van a quedar muchísimas pendientes, eran 13, hoy el número favorito de don David. Híjole, pero mañana les pondremos ya el resto de las que se...